Unos 31.000 haitianos han aterrizado en Nicaragua en las últimas semanas para luego seguir el viaje a su destino final, Estados Unidos. El régimen Ortega Murillo propicia la llegada de estos migrantes, así como lo ha hecho desde 2021 con los cubanos, para quienes eliminó el proceso de visado desde entonces, lo que fomentó la llegada de miles de personas desde la isla que también buscan llegar a Estados Unidos. Entrevistamos al investigador de diálogo interamericano y especialista en temas migratorios, Manuel Orozco, quien ha dado seguimiento a los vuelos que han aterrizado desde Cuba y Haití y las cifras de los migrantes que luego llegan a la frontera sur estadounidense. Veamos lo que dijo sobre este nuevo fenómeno. También le preguntamos sobre la disminución de la migración nicaragüense hacia Estados Unidos y Costa Rica y acerca del encuentro que tuvieron en México este fin de semana varios presidentes latinoamericanos reunidos para abordar la crisis migratoria del continente. Manuel, hemos visto en los últimos días la llegada masiva de vuelos procedentes de Haití. ¿Cuáles son las cifras que tenés sobre este fenómeno relativamente reciente? Bueno, son cifras significativas. Nosotros hemos tratado de darle seguimiento al movimiento migratorio a la frontera con Estados Unidos y México y en el caso de los haitianos y los cubanos en particular, la tendencia es que hay un flujo bastante fuerte que viaja directamente desde Havana o desde Puerto Príncipe hacia Managua. En un corto periodo que recogimos datos de agosto a octubre de este año, básicamente nos encontramos con alrededor de 268 vuelos. Incluimos los últimos días, hay cinco vuelos más, pero básicamente suman 31 mil pasajeros conservadoramente en un contexto en donde durante ese mismo periodo llegaron a la frontera con México y Estados Unidos alrededor de 51 mil personas. Entonces, es un porcentaje prácticamente parecido al 60%. De los que llegan a Managua, pasan por Managua y se van a la frontera. De México con Estados Unidos. ¿Qué réditos le deja al régimen en Nicaragua la llegada de estos vuelos desde Haití y desde Cuba? Bueno, son de diferentes magnitudes. Como la estructura turística tiene diferentes formas de rentabilidad. Una es la visa, el impuesto por el uso del aeropuerto, el alquiler del espacio que las líneas aéreas hacen para mantener el avión estacionado durante el periodo que se quedan. Entre más tiempo se quedan, más tienen que pagar. Entonces, estamos hablando que por lo menos deja a unos 10 millones de dólares durante este periodo en particular. Cada persona en particular puede estar pagando alrededor de 200 dólares entre los costos relacionados de visado, de permiso de aeropuerto. Y algunos, pues definitivamente no es que aterrizan y se van. Hay unos que agarran vuelos directos a México, otros que se van con coyotes o se van por cuenta propia por tierra, pero todo eso requiere de una estadía por lo menos dos días. Entonces, todos esos son gastos que se van desembolsando en Nicaragua. Bueno, y eso es lo que el gobierno habla de que hay un aumento en el turismo, pero realmente es un mecanismo oportunista de este tipo de regímenes creptocráticos. ¿Hay alguna otra intención del régimen al propiciar que cubanos y haitianos en su trayecto hacia Estados Unidos aterricen en Nicaragua? Es un riesgo calculado de provocación a Estados Unidos. Es una forma que en inglés se le dice weaponize, de básicamente instrumentalizar como arma de política exterior la migración para agredir a otro país. En este caso, básicamente facilitar la salida de personas que pasen por Nicaragua para que entren a Estados Unidos irregularmente. Y eso definitivamente, en este momento que hay una crisis migratoria bastante profunda, pues tiene connotaciones muy fuertes. Si analizamos, por ejemplo, en el 2023, estamos hablando que a estas alturas son de enero o septiembre, estamos hablando de dos millones de migrantes los que han intentado llegar y han llegado a la frontera con Estados Unidos y México. Nicaragua ha facilitado por lo menos la salida a través del país de unas 100.000 personas. Ese es un 5% solamente de esa migración. Es decir, es una masa crítica. Es un negocio, pero también es una provocación de política exterior que está haciendo Nicaragua para hacerle daño a Estados Unidos. ¿Hay también un flujo de ciudadanos africanos que están pasando por Nicaragua en camino hacia Estados Unidos? Correcto. Hay gente que está saliendo, los que se conocen como los extracontinentales, son inmigrantes que provienen de Asia y África. África, en menor medida, siempre se habla de que son senegaleses, etcétera. Pero en realidad estamos hablando de diferentes nacionalidades, incluyendo rusos y ucranianos. Algunos de esos pasan por Cuba porque los vuelos de Moscú a La Habana son más frecuentes y eso te permite una vinculación con Nicaragua. Entonces, sí estamos viendo que hay una tendencia de terceros países de extracontinentales que están pasando también por Nicaragua. Los números no son tan grandes como lo representan estos otros países, pero tienen un peso. Lo que es el porcentaje de extracontinentales en relación con el total, en este momento suma ya más de un 25% de toda la migración irregular hacia Estados Unidos. La mayoría está pasando por Panamá, una parte por Honduras y Nicaragua, otra parte directamente por México. Pero realmente Nicaragua se convierte en otra especie de canal de facilitación de la migración irregular. Estados Unidos cerró la frontera sur para haitianos, cubanos, venezolanos y nicas desde enero de este año. ¿Qué pasa entonces con estos migrantes que llegan hasta México buscando entrar a Estados Unidos? Estados Unidos no cerró la frontera. Lo que estipuló fue decir que cualquier persona que llegara a la frontera sin una cita previa de su solicitud de asilo iba a ser devuelta. Pero los que están llegando, están llegando en la mayoría de los casos ya con esa cita que han obtenido a través de la plataforma en línea. Entonces, por eso vos seguís viendo esa trayectoria que continúa a través de la frontera porque resulta menos cara que un vuelo directo hacia Estados Unidos. Entonces, mucha de la gente que está llegando a la frontera de estos cuatro países llega con sus citas. Otras están simplemente presentándose y tomando el riesgo de que los devuelvan o no. La realidad es que la mayoría no los están devolviendo. están logrando entrar bajo la solicitud de asilo, pero pues es un riesgo que sigue presente. Ahora, con estas nuevas medidas en la frontera estadounidense, hemos visto que la migración nicaragüense, según las cifras oficiales, cayó. ¿Los nicas dejaron de salir o siguen saliendo hacia Estados Unidos para entrar sin ser detectados y permanecer de forma irregular en ese país? Lo que está ocurriendo son dos cosas. Primero, la migración irregular continúa. Estamos viendo los 5.000 personas y, por otro lado, estamos viendo el número de personas con el parol humanitario, que a estas alturas estamos hablando de 40.000 personas. Podemos estar hablando que para este año el número de nicaragüenses que llegue a Estados Unidos puede ser alrededor de 70.000 personas. Sí, es un tercio de lo que fue en el 2022. Y eso responde tanto a la política migratoria que trata de disuadir la salida de nicaragüenses, pero también tiene que ver con factores demográficos. Nicaragua es un país pequeño de un millón y medio de hogares con una fuerza laboral en el 2018 de tres millones de trabajadores. Con la migración, hoy en día estamos hablando de los mismos tres millones de trabajadores, cuando en realidad deberían de haber 3.6 millones de trabajadores por lo menos. Sin embargo, ha salido más de 700.000 personas del país desde la crisis política. Y lo que estás viendo es que el número, el tamaño de tu fuerza laboral se está reduciendo y la gente que se está quedando son menores de 15 años o adultos mayores de 65. Los adultos mayores de 65 son personas, representan el 10% de la población y los menores representan más del 35%. Y entonces la carga económica de esa fuerza laboral se está haciendo mayor. Y eso les está haciendo una dificultad para decidir emigrar por razones personales. La tendencia puede ser que el próximo año la migración nicaragüense aumente, pero esta vez de una forma diferente, parecida a la de los otros centroamericanos y es en grupos familiares. La intención a emigrar no ha cambiado en Nicaragua, es más del 35% de los hogares nicaragüenses que quiere irse del país. Y eso viene sostenido prácticamente desde el 2019, cuando era un 20%. Y ha venido creciendo, subió a más de un 50% durante la escalada represiva en el 2021 y el 2022, y ahora se ha mantenido entre un 35%. Es un número altísimo para este país. ¿Y cómo valoras la efectividad del paro humanitario como opción para emigrar a los Estados Unidos para los nicas? Según cifras, hasta septiembre de este año son 44.298 los beneficiados, pero eso es apenas 16% del total de cupos otorgados. La mayoría que se está beneficiando, o el primer país que se está beneficiando es Haití, por ejemplo. Creo que tiene como un 60% de cupos otorgados. Nosotros habíamos hecho un análisis en enero, identificando y señalando al gobierno de Estados Unidos que realmente el paro humanitario para el caso de Nicaragua resultaba convertirse en un castigo a las víctimas, a las personas que quieren huir de la dictadura. Y la razón de ser de esto es porque el porcentaje de nicaragüenses con estatus legal, con capacidad de pedir a alguien a través del parol era muy pequeño. El cálculo nuestro era alrededor del 60.000 personas máximo de nicaragüenses en Estados Unidos que podían pedir a alguien. ¿Por qué? Porque para el 2017 había 350.000 nicaragüenses. De esos, básicamente eran como 120.000 que tenían un estatus legal, pero realmente la mitad era el que tenía la intención de traer a un familiar. Ya cuando controlas por la capacidad de ingreso, por la capacidad y la voluntad de traerte a alguien, el número se reducía a 60.000. Entonces ese número se va a agotar pronto. Es un hecho que ya tiene estadísticamente limitaciones en este momento para traer más personas bajo este contexto. Entonces el otro año, ante la ausencia de un parol, de la capacidad de lograr el parol, lo que va a quedar es básicamente una situación difícil de mucha gente que quiere irse y lo va a tener que hacer por la forma que lo han hecho todos los otros y regularmente. Vimos que también cayó la migración NICA Costa Rica según los registros de solicitudes de asilo en ese país. Cayó en un 59%. Pero esto se da en medio de las restricciones impuestas por el gobierno de Rodrigo Chávez. Ahora se limitó la cantidad de cupos diarios para solicitar asilo. Son solamente 70. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eso ha disruadido a los NICAS de emigrar hacia Costa Rica o siempre llegan a Costa Rica pero se quedan irregular o entran y salen constantemente. Hay una disminución real de solicitudes de refugio por elección de parte de los nicaragüenses. Los nicaragüenses siguen llegando. Cuando medimos por encuestas o medimos por entradas al país con visa de turista o medimos por las solicitudes de refugio, lo que te vas dando cuenta es un poco de cosas. El ritmo se ha mantenido casi parecido pero en menor cantidad al 2022. Las solicitudes de refugio han disminuido porque los nicaragüenses que están llegando están optando por mantenerse al margen dado el ambiente en el que se ubican, el temor de que si ellos solicitan al refugio pueden que se lo vayan a negar y se tengan que ir. Entonces asumen el riesgo de quedarse en el país indocumentadamente. Entonces la gente está optando básicamente por asumir el riesgo de quedarse sin papeles. De alguna manera, si el número de solicitudes de refugio era un indicador, esta caída del 60% puede que realmente sea de un 30%. El fin de semana pasado hubo un encuentro de presidentes latinoamericanos en Palenque, en México. Fue organizado por el presidente mexicano Manuel López Obrador para abordar la crisis migratoria del continente, anunció. Y llegaron los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, de Honduras, Xiomara Castro, de Cuba, Miguel Díaz Canelli, de Venezuela, Nicolás Maduro. También estuvo el primer ministro de Haití, Ariel Henry. ¿Hubo algún acuerdo significativo atrás de esa reunión? El círculo de los populistas. Esa fue la reunión por la que gestionó el líder número uno, López Obrador. Y básicamente ellos lograron un acuerdo de 13 puntos de darse la mano en la espalda, saludarse en la espalda y decirle estamos haciendo un buen trabajo, vamos a criticar a Estados Unidos. Un acuerdo de 13 puntos que básicamente dice dos cosas. Primero, que las sanciones no son buenas, que dejen de poner sanciones al país, de donde salen los migrantes. Y segundo, que además protejan los derechos de migración, los derechos humanos de los migrantes. Es realmente el círculo populista está probando los límites del cinismo de estos regímenes, porque en todos estos regímenes la razón de ser fundamental por la que está saliendo la gente no es por las sanciones, sino que es por la situación política de sus países, el desastre que hay en Haití, la situación polarizante de Honduras, la situación represiva en Venezuela y en Cuba. De hecho, no invitaron a Nicaragua porque sabían que eso iba a mostrar qué tan podrida era la fruta dentro del círculo de los populistas. Y como Ortega realmente no es populista porque ya se cruzó la raya de la exageración totalitaria, entonces básicamente lo que tenés ahora es un grupo de paisitos que quiere decir que ellos no son responsables de lo que está pasando en sus países. Paradójicamente, en México y en El Salvador, las tasas migratorias han crecido en los últimos 40 años con los niveles más altos durante el periodo de AMLO y de Bukele. Y bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí no hay sanciones. Entonces, Honduras tampoco tiene el nivel de sanciones que ha tenido un país como Cuba o como Venezuela y sin embargo, hay migración y hay migración. De Honduras está saliendo el 2% de la población cada año. El acuerdo realmente fue una payasada entre populistas. Quiero ver qué dice el presidente Biden cuando le entreguen la famosa carta, pero realmente han hecho el ridículo. Precisamente, si Estados Unidos, que es el principal destino de estos migrantes, estuvo ausente, ¿qué decisiones va a tomar el gobierno de Biden en los próximos meses para abortar la crisis? Yo creo que el presidente Biden tiene serios problemas de presión interna porque esta es una crisis migratoria bastante fuerte. Cuando uno caracteriza la magnitud de la gente que ha salido entre el periodo del 2020 y el 2023, estamos hablando de 8 millones y medio de personas. No todas han entrado, pero han entrado por lo menos 4 millones en este periodo de tiempo. Y la entrada de inmigrantes es casi un 1% de la población total de Estados Unidos. Entonces, realmente es un serio problema, una capacidad difícil de manejar con tanta llegada de personas. Son 8 mil llegadas al día este año de migrantes de todas partes del mundo. Realmente es un gran problema y eso en un periodo electoral, estamos en un proceso electoral en el 2024 en Estados Unidos. Creo que el presidente va a tener que hacer uso de una mano más fuerte para contener la migración. Y al mismo tiempo hay juicios pendientes que quieren cambiar la ley migratoria, la llamada Título 8, que básicamente ha sido la justificación por la cual todo migrante que se presenta a la frontera lo sueltan al llegar bajo una condición de inadmisibilidad, pero con derecho a presentarse a una corte para solicitar a su asilo. Entonces, eso pues de alguna manera es posible que vaya a cambiar. Ya se puso a construir de nuevo el muro, pero realmente es una situación complicada. ¿Actuará Estados Unidos ante esta decisión del régimen de usar Nicaragua como puente para facilitar la llegada de migrantes de Cuba y Haití como lo está haciendo actualmente? Yo creo que sí. Creo que van a tratar de responder con la interrupción de esos vuelos, llamándole la atención a las líneas aéreas, en particular que se prestaron al negocio. Realmente es una situación complicada, ética y moral difícil, porque los haitianos, como cualquier otra nacionalidad, realmente tienen el derecho a la libertad de movimiento. Lamentablemente no pueden quedarse en su país porque la situación está muy mal. Lo mismo con los cubanos, lo mismo los nicaragüenses. Entonces, yo creo que Estados Unidos sí va a hacer alguna acción. Creo que hay muchas especulaciones sobre qué va a hacer Estados Unidos en este momento, dado el acuerdo que tiene Venezuela y Estados Unidos con el proceso electoral y las sanciones sobre PDVSA. Pero yo creo que hay una distinción muy fuerte entre Estados Unidos y Venezuela y entre Estados Unidos y Nicaragua. Y esta provocación creo que se va a interpretar de una forma contundente. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete al canal!